Lleno absoluto en el patio, Miguel de Tena consiguió levantar en más de una ocasión al público de sus asientos ante una actuación brillante en la que estaban entregados tanto los artistas como los espectadores. Una voz bien afinada y con unos registros agudos muy peculiares han permitido que este cantador extremeño esté consiguiendo abrirse un hueco en el panorama flamenco. Los aficionados al cante de Tena aseguran que sus cualidades no sólo están en su calidad vocal sino también en la fuerza interpretativa que llega a conectar con el público. El cantador, acompañado de Paco Javier Jimeno, realizó un repaso por diferentes palos del flamenco como bulerías, caña o tona pero sin duda lo que entusiasmó al público fueron los fandangos, palo con el que se siente más a gusto aunque no esté muy valorado por muchos puristas. Miguel de Tena confesaba que se había entregado al público en una de las actuaciones en las que se ha encontrado más a gusto. Una de las actuaciones que más a gusto me he encontrado ha sido hoy en cuanto al público, el sonido, el lugar este tan acogedor y Paco Jimeno que evidentemente se ha portado fenomenal y se ha entregado a tope. Al igual que muchos cantadores, Miguel de Tena se forma con la constancia y el empeño escuchando a grandes que ha dado este arte como Vallejo, Fosforito, Antonio Mairena. Nos confiesa que reproducía las cintas una y otra vez hasta que se las aprendía lamentando que en su tierra extremeña las oportunidades para aprender en escuelas especializadas son limitadas porque hay muy pocas. Pese a todo, de Tena ha conseguido demostrar su valía y prueba de ello los premios que le distinguen. Melón de Oro de Murcia en 1999, Premio Jóvenes Flamencos de Calasparra en 2004 o la lámpara minera del Festival del Cante de las Minas de la Unión en 2006 que consigue crear un punto de inflexión en la carrera del cantador. De Tena asentaba que la alta tesitura que le permite su voz le ha permitido destacar en el flamenco. Yo estoy contento con mi voz y me está respondiendo muy bien y bueno, aunque los cantadores nunca estamos, o sea, no siempre estamos bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, procuramos cuidarnos de una forma u otra para procurar estar al 100%. A los seis trabajos discográficos que tiene editados se suma el presentado el pasado año en el que canta a una de sus aficiones y que lleva por título Fandangos de Cacería. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto discográfico que verá la luz el próximo año.